Soy visita, así es que espero que no se enojen conmigo con lo que voy a decir Voy a tratar de hablar un poco despacio para que me puedan entender ¿Cuántos de ustedes les gustan los presentes? Sí, a todos nos gustan los presentes Dios nos dio el mejor presente del mundo Abramos nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 Segunda de Corintios 5, versículo 18 Claro, Él nos dio a su Hijo Jesús Pero a través de su Hijo Jesús nos dio también un regalo Segunda de Corintios 5, 18 Y esto proviene de Dios, es un regalo de Dios Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio un regalo Nos dio el ministerio de la reconciliación Oremos Padre, gracias por estar aquí con nosotros Gracias porque nos diste un presente a través de tu Hijo Jesús Para que nosotros seamos uno De un corazón, una mente, un espíritu Bendice tu palabra A pesar de la persona que lo presenta En el nombre de Jesús Amén En el capítulo 5 de Segunda de Corintios El Señor nos presenta la reconciliación Como un regalo, un ministerio que Él dio a su iglesia En los versículos previos Empezando en el versículo 14 Dice que el amor de Cristo nos constriñe Nos une En el versículo 16 Dice que nosotros ya no somos nosotros mismos Sino que somos de Cristo No vivimos según la carne Sino según el Espíritu Y como estamos en Cristo El versículo 17 nos dice Que somos nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Pero por qué el versículo 18 Es tan difícil para nosotros Como hijos de Dios Reconciliarnos los unos a los otros Perdonarnos los unos a los otros Reconciliación es definido como Restaurar una amistad Una relación de forma completa Una relación que ha sido rota Muchas veces nosotros entre hermanos nos peleamos Y tenemos dificultades Y decimos ok yo te voy a perdonar Pero ya no te voy a hablar Ya no te voy a visitar Pero por qué somos así Yo pensé que tal vez Hay muchas razones por las cuales Nosotros nos separamos Nos dividimos Pero yo quiero simplemente Enfocarme en tres esta mañana En primer lugar En primer lugar Ceguera espiritual En el capítulo 9 de Hechos Nosotros vemos a Saulo Es una persona que ha sido educada Y criada bajo los estatutos de Dios Saulo Saulo es fariseo de fariseo Saulo es un miembro de iglesia Tal vez un pastor Tal vez un anciano De su iglesia Y aún así Saulo se ciega completamente Y persigue a los seguidores de Jesús Él pide cartas para ir a matarlos Pero Jesús Tiene que cegarlo físicamente Para que sus ojos espirituales Sean abiertos Y Él pueda ver su error Muchas veces nosotros somos así A veces alguien No nos saluda en la mañana O tal vez Malinterpretó una acción que hicimos Y en vez de nosotros Tratar de descubrir Lo que ha pasado realmente Tomamos nuestras conclusiones Y nos cegamos Físicamente Porque nuestra visión espiritual Nuestra conexión con Dios No está totalmente abierta En 2 Corintios 5.19 Dice que Dios no toma en cuenta Nuestro pecado A veces nosotros hacemos eso Sin darnos cuenta Pero Dios no lo toma en cuenta Él simplemente nos devuelve El presente que nos dio Y nos recuerda Que tenemos Que hacer La reconciliación Reconciliados Hoy con Dios Esa es la visión Restaurar Esa relación Completa Otra vez con Dios Pero a veces Pensamos Que lo que sabemos No impide Hacer lo que debemos hacer Pero toda nuestra justicia Es como trapo de inmundicia Delante de Dios Así es que tenemos que Hacer lo que Dios manda Y restaurar la relación A veces también Nos sentimos superiores Pensamos ¿Qué se cree esa persona? ¿Me conocerá a mí? ¿No sabe que soy el doctor Fulano de tal? ¿No sabes que soy Abogado? ¿Ingeniero? Tal vez soy Gano tanto dinero Cada mes No sabe ¿Qué tipo de carro Yo manejo? ¿Cómo que Me cortó en el camino Y no me dejó No me dio el paso? ¿O no me habló bien? Pensamos Que nosotros Somos grandes Piensa bien Cuando Te incomoda Algo que alguien Te dice ¿Por qué será? Nuestro ego Es herido Nuestra imagen La imagen Que nosotros Tenemos De nosotros mismos Es más grande De lo que Las otras personas De la realidad Que las otras personas Puedan ver Así es que Cuando esas personas Dicen algo Pensamos ¿Cómo se atreve? Y daña Nuestro Nuestro Orgullo En Lucas 9 Encontramos A Jesús Que envía A sus discípulos A un A Samaria Y a otras ciudades Para preparar Sus Reuniones Evangelísticas Que él quiere llevar Pero en Samaria Nadie recibió A Jesús No querían Porque decían Él va para Jerusalén Y nosotros No nos llevamos Con los judíos Y entonces ¿Qué dijo Santiago y Juan? Señor ¿Por qué no pedimos Fuego? Que baje del cielo Y los consumas Lo consuma a todos ¿Se le suena familiar? A veces Nosotros actuamos De la misma manera A veces Alguien Nos Hace enojar No toma en cuenta La posición Que nosotros Pensamos Que debemos tener En la iglesia O En la comunidad O en nuestro trabajo Y al sentir Esa falta De respeto En nuestra mente A veces Lo decimos A veces Maldecimos Y decimos Malas palabras Pero a veces No quedamos Con eso en la mente Y en nuestra mente Decimos Ay Cuánto quiero Destruir a esa persona Somos culpables De eso también Pero en Mateo 5 11 Jesús dice Bienaventurados Son Cuando nos Insulten Y nos Persigan Y hablen Cosas malas De nosotros Mintiendo Nosotros Tenemos que Mantenernos En esa paz Porque nuestra Comparación No es Con los demás Nuestra medida Es Cristo Y en Contra Él es que Tenemos Que compararnos Y así Las ofensas De otra Persona No nos Van A mortificar Mucho En tercer Lugar A veces Nos olvidamos De lo que Dios Ha hecho Por nosotros De lo que Dios Nos ha Perdonado En Mateo 18 Versículos 23 Al 35 Hay una Parábola Que Jesús Dijo Acerca De los Deudores No voy A detenerme A leer Porque quiero Tener suficiente Tiempo Para una Actividad Que quiero Que ustedes Me acompañen Pero la voy A relatar En forma Moderna Sergio Va Bien tarde Para su Trabajo Y Ve que Hay muchos Letreros Diciendo Vaya Fusione A la izquierda Fusione A la izquierda Él ve Que su carril Se va Terminando Pero Él sigue En el carril Fusione A la izquierda Fusione A la izquierda Pero Él sigue En el carril Hasta el último Momento Y cuando Llega Cuando ya No queda Carretera Le pide Por perdón Perdón Por favor Déjeme Entrar Por favor Sergio Y alguien Baja Y lo Deja Entrar Sergio Se siente Tan contento De que Por fin Está en el carril Cuando de repente Ve a su mano derecha Que alguien Le está Haciendo señal Que por favor Déjeme Entrar Déjeme Entrar Sergio Se enoja Y en vez De bajar La velocidad Acelera Para pasar Hacia adelante Le parece Familiar ¿Verdad? Sergio Alguien Le dio Misericordia Le mostró Misericordia Al dejarlo Entrar En el carril Pero inmediatamente Se le olvidó Cuando otra Persona Le pidió El mismo Favor ¿Cuántas Veces Somos Así? Nosotros Buscamos Escusas Para no Perdonar Para no Dar Ese presente Que Jesús Nos dio Como el pastor Está denunciando Tenemos Esta iglesia Está envuelta En una de las Grandes Campañas En la Comunidad Brasileña Yo sé Que muchas Invitaciones Han sido Distribuidas Porque Yo he recibido En Facebook Muchas Invitaciones De los Heraldos Del Rey Que vienen De Iván Sarayba Y me llena De felicidad Al saber Que muchas Personas Van a Venir A la Iglesia A recibir El regalo De Dios De la Salvación Pero Si ha puesto Usted A pensar ¿A qué Iglesia Está usted Invitando A esas Personas ¿Qué Iglesia Ellos Van A Encontrar Será La Iglesia Ciega Espiritualmente Que se Que se Concentra En mirar Lo físico De la Persona Su ropa Su maquillaje Sus zapatos Sus pantalones Apretados Su escote Bajo Es Es la Iglesia Que critica Todo Y persigue Todo Esa es Iglesia Que vas A invitar O Invitarás A la Iglesia Que está Dividida Donde Los Ancianos Y los Pastores Son un Grupo Y las Personas Que Vienen Y Participan Que no Participan Son otro Invitarás A las Personas A una Iglesia Que lo Sabe Todo Pero Que se Divide Entre Ellos O Encontrarán A una Iglesia Que se Siente Santa Y Que Los Que Vienen Son Los Pecadores Todos Pecamos De Formas Diferentes A Que Iglesia Invitarás A Esas Personas So En Esta Mañana Yo Quiero Invitarte Para Que Demos El Presente Que Jesús Nos Dio El Ministerio De La Reconciliación Hoy Hoy es El Momento De Nosotros Reconciliarnos Otra Vez Con Dios Y Los Unos A Los Otros En Mateo 5 23 Y 24 Jesús Jesús Dice Si Vienes Al Templo Al Altar Y Ahí Te Acuerdas Que Tu Hermano Tiene Algo Contra Ti Deja Ahí Tu Ofrenda Y Ve Reconcíliate Con Tu Hermano No Dice Si Tú Tienes Algo Contra Tu Hermano No Porque Eso Ya Está Dado Por Sentado De Que Si Tú Tienes Algo Como Cristiano Tú Debes De Ir A Reconciliarte Pero Si Tu Hermano Si Tú Sabes Que Alguien Tiene Algo Contra Ti También Es Tu Responsabilidad De Ir A Donde Esa Persona Y Hacer Que Tu Relación Sea Restaurada Otra Vez En Este Momento Yo Quiero Que Todos Participemos Meditemos Por Un Momento En Las Cosas Que Dios Ha Hecho Por Ti Piensa En Los Pecados Que Te Ha Perdonado De Donde Te Ha Sacado Cuanto Tú Has Sido Herido Por Una Persona O Por Una Situación Tus Lágrimas Tus Tristezas Díselas A Dios Ella La Sabe Pero Él Quiere Que Tú Se Las Diga Pide Perdón A Dios Y Restaura Esa Relación Con Él Quítate Las Vendas De Los Ojos Para Que Él Te Ilumine A La Persona Que Tú Debes De Ir En Este Momento Y Pedirle Perdón Acuérdate Que 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 Es Una Opción Es Un Presente Que Dios Te Ha Encomendado Que Para Que Su Iglesia Sea Una Tenemos Que Reconciliarlo Yo Quiero Que Que El Sonido Ponga La Canción Que Les Pedí Y Mientras Esta Canción Suena Yo Quiero Que Que Te Concentre En Tus Conceptos Erróneos Y Las Cosas Que Han Pasado En Tu Vida Que Te Han Hecho Sufrir Y Si Hay Alguien En Esta Iglesia Con La Cual Tú Debes Restaurar Una Relación Mientras Esta Canción Suena Que Tú Vayas Donde Esa Persona Y Que Tú Le Pidas Perdón Que Le Des Un Abrazo Y Que Le Digas Está Bien Yo Te Perdono Oremos En Nuestra Mente Vamos A Hacer Ese Intercambio De Presentes En El Día De Hoy No Mires A Las Personas Que Están A Tu Alrededor No Pienses Van A Criticarme Van A Hablar De Mí No Ven Ponte De Pie Ve Donde La Persona Y Píde Le Perdón O Dios Te he ofendido un corazón Que he sido causa de su perdición Si he atado y sin discreción Te imploro perdón Si he proferido voces de maldad Faltando en demostrar la caridad Gozando a Dios Buscándote en verdad Te imploro perdón Si he sido perezoso en trabajar Te imploro perdón En vez de hacer tu celestial mandar Te imploro perdón Tu Tu Fiel Contrito Fiel Perdonador Que Atiendes Al Clamor Del Pecador Perdóname Y Guárdame En Tu Amor Por Cristo Amén Amén Hoy la salvación ha llegado a tu casa La salvación ha llegado a tu iglesia Dentro de dos semanas muchas personas van a entrar por esta puerta Y ellos solamente conocerán al Jesús que tú le enseñes Si el pastor Saraiva es un hombre ungido de Dios Y él va a predicar el mensaje con poder Pero el mensaje más poderoso Que muchas personas van a escuchar Es el que tú le prediques con el trato que le das Con no dejar que las pequeñezas de esta vida Te Te vuelvan una persona Que no enseña a Jesús Que opaque la vista de Jesús Jesús dice En San Juan 13 35 Y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos Si se tienen amor los unos por los otros Espero que aunque no se pusieron de pie Y no fueron a donde la persona Aquí Que al salir de aquí se tomen ese tiempo Y que desde ahora en adelante no desperdicien las oportunidades Que vendrán a ustedes de compartir este presente Recibido de Jesús Que desde hoy en adelante seas un reconciliador Muchas veces nosotros no pensamos en el mañana Las cosas van bien El trabajo está bueno Tenemos un bonito carro Las cosas van bien El matrimonio Los hijos están siendo obedientes Y después La vida te manda una sorpresa No esperes hasta ese momento Cuando tu vida Pende de un hilo Para recordar El presente que Dios te ha dado Para dar Hazlo parte de tu vida Regálalo con libertad Todos los días Porque solo tienes Una vida Una vida No más Y en qué habrás de emplearla En amar O en odiar Odio ya hay bastante en el mundo Bastante rencor Bastante rencor ¿Por qué habrás de aumentarlo Si lo que hace falta Es amor? Si alguno te ofende Si alguno procura tu mal No hay un daño al menos Hay un daño al menos Que no ha de causarte Y es hacerte odiar Si piensas tan solo En el bien de los otros Y piensas un poquito menos en ti No hay ninguna ofensa Que te pueda herir La vida es tan breve Y hay tanto de bueno que hacer Que no vas a tener tiempo Para aborrecer La vida es tan corta Y hay tanto que servir Y ayudar Que no vas a tener tiempo Si no para amar No busques las riquezas Ni las glorias Ni las famas Ni el poder para ti Desde hoy en adelante Concéntrate en el gozo De reconciliar De amar De perdonar Y de servir Que el Señor te bendiga Nos estamos nos preparando Para o evangelismo O evangelismo Nada mais é do que Um momento em que Nós como igreja Somos Mais abençoados Temos mais propósitos Realizados em nossa vida Mais benefícios para nós Do que para aqueles que viram aqui Para tanto amigos Para que esse evangelismo aconteça Precisamos nos evangelizar Precisamos nos reconciliar Precisamos encontrar Um ambiente em que aqui Haja amor Gortesia Paz Bondade E quando as pessoas Entrarem por aquelas portas ali Percebam em nós O nosso sorriso A nossa alegria De sermos uma grande Família em Cristo Jesus De sermos um povo unido Na bendita esperança De levar esta mensagem A outros Que esperam Também Jesus Cristo voltar Ou um mundo melhor Porque muitos Nesse país Não esperam Cristo voltar Mas esperam Um mundo melhor E nós sabemos O que vai transformar Esse mundo No mundo melhor É a vinda De Jesus Cristo O que a Nina Nos trouxe aqui hoje São verdades De suas Pensamentos E ponderações Que nós mais Precisamos Para realizar O evangelismo Aqui Na região de Washington Não é fácil Nós batizarmos Membros De nossa igreja É grande desafio Nós batizarmos Membros De outras igrejas Mas Nós cremos Que Quando o Espírito Santo Tocar em nosso coração E houver em nós Um ambiente De unidade Um ambiente De reconciliação Aonde há Um batismo Nós vamos ter aí Sem mais O que nos corrige É o nosso trabalho O que nos transforma É trabalharmos Para Cristo Jesus O sucesso Ou fracasso Não depende De questões externas Depende Do Espírito Santo Trabalhando em nós Muito tem sido feito Para que esse evangelismo Aconteça Muitos estão Trabalhando Bastante Influenciando Pessoas Convidando Pessoas Recebendo Pessoas Lembrando De pessoas Que está chegando Dia 18 Até o dia 25 Vamos ter o nosso evangelismo Mas nós podemos Fazer um pouco Mais Um pouquinho Mais Naquilo que envolve O nosso comprometimento De trazermos pessoas Para ouvir as mensagens Que vamos ter aqui Do dia 18 Até o dia 25 Use o seu WhatsApp Use o seu Facebook Pegue os convites Que nós temos aqui Sabe aquela região ali O Pepper Tree Onde mora a Regineide Eu tenho andado muito por lá Quantos Brasileiros Vivem ali Eu dei estudo bíblico Para uma família Da igreja Congregação Cristã Do Brasil Eu tenho dado Estudos bíblicos Para a Flávia E para o Lucas E o Henrique Tem me ajudado Junto com a Cris Existem pessoas Que estão estudando A Bíblia E o pastor Tem dado estudo E que você Pode também Se unir A este ministério Pastor Mas eu não sei Dar estudo bíblico Sempre tem alguém Que pode te ajudar Sempre tem alguém Que você vai solicitar ajuda E ele vai te ajudar Nós estamos trabalhando Para a pregação do Evangelho Nós estamos trabalhando Para distribuir E espalhar o reino de Deus E é hora irmãos Nesta conferência De nós nos reconciliarmos Entre nós E com Deus Porque aonde há A manifestação da unidade Do Espírito Santo Aonde tem conversões Em uma Se multiplica por cem Nós temos que entender Que o evangelismo É melhor para Nós E que vai beneficiar Também aqueles Que nós vamos convidar Mas acima de tudo O evangelismo Ajuda a igreja Promove a reconciliação E a unidade na igreja Vamos nos unir Neste esforço Orando juntos Colocando os joelhos No chão E clamando Senhor Nós precisamos De ti Não é uma semana De oração Em que vamos Ouvir boas músicas É um trabalho De um esforço Evangelístico Para que Deus Esteja usando Toda a sua influência E levar O seu amor Levar a sua verdade Ao coração Daqueles que precisam Eu tenho orado Eu tenho jejuado Eu tenho pedido Que vocês façam O mesmo Que orem Por esse programa E nós precisamos Encarar Enxergar esse programa Como uma grande oportunidade De trazer os nossos amigos Aqui E apresentar a eles Uma igreja unida Uma igreja feliz Uma igreja que trabalha Com um só objetivo Irmos todos juntos Para os céus E aí Vamos convidar Os nossos amigos Vamos dizer Vamos juntos Para os céus Esse é o nosso objetivo Essa é a nossa mensagem De hoje Nós vamos agora Nos colocar de pé E vamos cantar juntos Aquele hino que fala Vamos dar a mensagem Ao mundo Tá bom? Me ajudem procurando esse aí A nossa equipe de louvor Vamos cantar Vamos dar A mensagem ao mundo E nesse envolvimento De reconciliação De entrega ao Senhor Vamos nos unir Em oração Em jejum Para que o evangelismo Que vamos ter A partir do dia 18 E até o dia 25 Aconteça como Um dos grandes eventos Para a honra e glória de Deus Para a minha vida pessoal E para aqueles Que nós convidamos Alguns dizem assim Mas pastor Eu vou viajar nesse tempo Vá com Deus Nós vamos estar aqui Trabalhando Com Deus Mas pastor Tem situações de escola Todos os obstáculos virão Vocês pensam que o inimigo de Deus Fica feliz e alegre com isso Ele não fica Ele quer criar Todas as situações Para que digam assim Ah, mas eu tenho um trabalho Eu tenho uma função Eu tenho um passeio Eu tenho uma viagem Tudo isso vai surgindo Mas nós vamos prosseguir Com o objetivo De trazer aqui pessoas Que são interessadas Em ouvir a mensagem De salvação Eu conto com você Eu conto com a sua oração Eu conto com a sua reconciliação No Senhor E com o teu próximo Para que ao recebermos Todas as pessoas aqui No evangelismo Eles não só passem por aqui Eles fiquem aqui entre nós Eles permaneçam aqui entre nós É triste nós vermos pessoas Passarem por aqui Mas nós temos que criar um ambiente Para que eles permaneçam aqui Para que eles fiquem aqui entre nós E se precisa algo ser mudado Que seja mudado em Em mim Para que Deus nos use Vazios E cheios Do Espírito Santo Vamos cantar juntos? Vamos ficar de pé? Vamos dar a mensagem ao mundo 3, 2, 7 327 Vamos lá Amén. Proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso reino em breve, voltará rei do Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo, deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale, das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso reino em breve, voltará rei do Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Dever é levar Cristo ao mundo, como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados. E a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar, pois Jesus, nosso reino em breve, voltará rei do Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Amém. Que durante esta semana, que durante esta semana vayamos a donde las personas, que sabemos que tienen algo contra nosotros. Y aunque nunca nos pidan disculpas, le demos el presente de la reconciliación. Porque sólo así la iglesia será una. Y las personas que vengan a estas secciones evangelísticas, Señor, van a ser tocadas por el amor que se sienta en esta iglesia. Y después que todos los sonidos, la música, el pastor se vayan, que ellos se queden aquí como miembros de esta iglesia, para predicar tu mensaje hasta que tú vengas. Únenos en amor, es en el nombre de Jesús. Amén. 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 En la voz de Dios, en paz yo voy, estoy feliz. Achei abrigo en Sua casa, en paz estoy. Achei abrigo en Sua casa, en paz estoy. Achei abrigo en Sua casa, en paz. Achei abrigo en Sua casa, en paz. Achei abrigo. En la voz de Dios, en paz.